Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo una review de una nueva paleta que ha sacado Urban Decay. Es esta Naked de Loader, que es preciosa, tiene un packaging precioso. Os he hecho este maquillaje con esta paletita, así que si queréis saber cómo lo he hecho y cuál es mi opinión sobre la paleta, quedar a ver el vídeo, que yo invito a venirse. Venirse, venirse, venirse. Bueno chicas, aquí está la paletita, la nueva Naked, que es preciosa, esto es lo que es la cajita. Por detrás de la cajita vienen aquí los nombres de la sombrita. Y voy a abrirla con vosotras porque la verdad que lo que es el packaging, yo pienso que es de la Naked, la más bonita que ha sacado. Mirad, es como acolchadita, es blandita. Estos son como si fuesen orquídeas, pero el marroncito, lo que es el packaging, pienso que es preciosa, es súper elegante. Es chiquitita, muy fácil de llevar y de coger. Por detrás es así. Es una cucada, de verdad que estoy súper contenta de tenerla. Y estas son las sombritas, que ya las habréis visto, supuestamente por las redes sociales y demás, la nueva Naked. Que a mí me gusta mucho porque soy mucho de este tipo de tonos. Trae un espejito que le voy a quitarle lo que es el protector. Así, mejor. ¿Veis? No quiero deslumbraros. Se puede doblar entera, así que es súper cómoda para poder maquillarte. El espejito es un espejito pequeñito, pero es justo para poder verte y hacer tu maquillaje. Vamos a hablar un poquito de la paleta. La paleta tiene esta sombrita, que sería la que normalmente se suele utilizar de transición, y esta que es para iluminar, son un poquito más grandes, logo de... No sé si lo apreciáis. También es un poquito más grande esta de aquí. Y luego ya el resto de sombritas, pues son ya más... logo de más chiquitos. Pero lo que son las de los extremos son un poquito más grandes y viene muy bien porque es la que se suele utilizar más. Voy a revisarme un luz sencillito porque son las 3 de la tarde. Voy luego a recoger al pequeñito, así que tampoco quiero ir demasiado maquillada. Voy a hacer un luz natural en los ojos con esta paleta, que como ya habéis visto son tonos muy ponibles. Quizás es la que es un poquito más especial, la retro, que es un color así como melocotón. Y luego estas otras que son así como irisadas. Muy bonitas. Son un poquito polvorientas las sombritas, o sea que cae un poquito de pigmento, pero luego se difuminan bien y demás. Voy a comenzar a aplicar esta sombrita, la vid, en todo el párpado para unificar el párpado. Voy a utilizar este tipo de brochita. La siguiente sombrita que me voy a aplicar va a ser una de transición, va a ser esta. La booker. Un pincel para difuminar, lo aplico. Y lo voy a aplicar. Para dar un poquito más de calidez voy a utilizar este, el retro, que es un color melocotón, con el mismo pincel. Y lo voy a aplicar por encima de lo que es de la cuenca, un poquito, para dar un poquito de más calidez. Yo sé que los vídeos de maquillaje y demás, pues hay muchos vídeos de maquillaje en YouTube. Pero a mí es que son vídeos que me gustan hacer. Y más aprovechando que he comprado esta maravilla de paleta, que tenía muchas ganas de enseñarosla. Y de daros mi opinión, lo que yo pienso, cómo yo la uso y demás. Y sé que estos vídeos tienen menos visualizaciones, que os gustan más los de Ikea o que os gustan más los vídeos de primar y demás. Pero a mí también me gustan vídeos de maquillaje y demás. Así que hago uno porque es que me gusta, me gusta bastante maquillarme. Y daros mi opinión, enseñaros los productos que utilizo y cómo yo me lo aplico y demás. ¿Vale? Me voy a aplicar en la esquina del ojo. Estas son mitas oscuritas, este es el chocolate. Con un pincelito más pequeñito de precisión, por ejemplo este. Cojo un poquito nada más. Luego pongo la polla aquí y intento hacer una V. Tengo que tener cuidado porque yo me vengo a llegar muy rápido, ¿sabéis? Yo empiezo a aplicarme sombra y cuando quiero colgar digo, Dios mío. Un poquito más hacia adentro. Que esté similar, ¿eh? Ahora con una brochita, con un pincelito plano, voy a ponerme esta sombrita. La aplico a toquecitos. Voy a difuminar un poquito con esta sombrita, con la primera. Un poquito los cortes. El maquillaje siempre lo digo, es difuminar mucho, difuminar mucho. No tiene más historia. Saber combinar los colores y difuminar, ¿vale? Para que no se quede corte, que se quede bonito, integrado, como... También mis párpados no son párpados de una niña de 20 años, el que tampoco se queda tan bonito como un párpado joven, ¿no? O alguien que tenga mucho, mucho párpado, pues entonces el maquillaje se le luce más. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a pasar a Legend Line, que ya con la línea en el ojo, pues es otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora como máscara de pestañas, pues voy a utilizar esta máscara de pestañas que me gusta mucho, que la enseñé también en el anterior vídeo. Está bien. Mira todas las máscaras de pestañas que tengo. Mucha ya también le queda un poco, ¿no? Pero mira todas las que tengo en uso. Y las que no se ve por aquí. Así que es una de las cosas, junto con la base de maquillaje y las paletas que más me gustan, bueno y los labiales, que me gusta todo, que más me gusta tener. Y probar. Muchas son estas, ya baratitas de Mercadona, de Kiko, que bueno, que no son de firma. O de L'Oreal. Pero es que no encuentro la máscara de pestañas que me diga, esta es la máscara de pestañas perfecta para mí. Pues nada, no la encuentro. Voy a hacer un poquito de abajo, debajo de la línea de pestañas. Bueno chicas, se ha quedado el look. Con esta paletita. Por si me lo preguntáis, el corrector que llevo puesto es este, de Too Faced, en el tono porcelana. Bueno, lo digo yo que es porcelana. De base de maquillaje llevo en la de Vichy, que es la que estoy utilizando ahora y que me gusta mucho. La L'Isa Actif. Que tenéis un vídeo en el canal hablando de esta base. Y el labial, por si me lo preguntáis, es este de la gama Metallic, de Mercadona. En el tono 5. Que es así de bonito y he pensado que le viene muy bien al look de hoy. Y bueno, a lo que hemos venido. La paletita. ¿Qué me ha parecido la paletita? Bueno, es una Neike, o sea que ya el nombre lo dice, que es una paleta básica para realizar look básico. Y estas son las sombritas, como ya os he enseñado. Mi opinión, el packaging es precioso. Las letras, que no lo he dicho, son como de relieve. Es muy cómoda de llevar porque es muy pequeñita, no ocupa tanto espacio. Las sombras pigmentan muy bien. Es verdad que alguna suelta bastante polvillo. Polvillo, mirad, está un poquillo sucia, por algunas partes. Pero se trabaja muy bien, no se mezclan las sombras y se forman así en color raro, sino que se difumina muy bien, se mezcla muy bien entre ellas. Yo, por ejemplo, el look que he utilizado es así bastante llevadero, ¿no? Bastante elegante. No hay color así muy estridente. Y mi opinión, a mí todas las Naked, muchas de las paletas de Too Faced me gustan muchísimo. Este también me gusta muchísimo. Que si la recomiendo o no la recomiendo, bueno, pues si os gustan estos tipos de tonos, es muy buena paleta. Si ya tenéis, no sé, tonos de este tipo, así que son más neutrales y demás, pues eso ya es decisión vuestra. Pigmenta muy bien, como he comentado, es buena paleta. Me ha gustado muchísimo, pero son, deja de ser, colores básicos, ¿vale? Colores que la podéis encontrar en muchas otras paletas. Ya eso es, si queréis tenerla por tener el capricho por coleccionarla. Si os hace falta porque no tenéis sombritas así básicas. La verdad que está muy bien. Me gusta. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si ha gustado, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau.